queridos amigos bienvenidos al canal este vídeo va a ser un poco diferente y les voy a contar por qué hace un tiempo atrás yo que tal vez como un año más o menos he venido teniendo unas circunstancias en los comentarios de los vídeos de mis vídeos del canal y es que dependiendo el tipo de vídeo hay amigas y amigos que me han hecho una observación por ejemplo que ellos han tenido problemas con ciertas plantas la cuestión es que en algún momento me hacen una pregunta específica y en otras pues sólo es una observación entonces he venido pensando cómo cómo podría ayudar a estos amigos porque yo considero que no hay ningún jardinero en la tierra experto o inexperto que no haya tenido problemas con alguna planta o algunas plantas entonces dios me iluminó y este es el primer vídeo de una de una serie que quiero que quiero sacar y lo que sucede aquí es que por ejemplo con esta planta de ésta les voy a hablar dentro de un rato pero con esta planta he batallado mucho y hasta ahora estoy viendo los frutos que son estos estas estas nuevas hojitas que vienen aquí y esto ha sido estos logros pues aparte de que dios me ha ayudado pues estos logros se han han sido así por la experiencia pero cada jardinero tiene sus conocimientos sus experiencias logros y fracasos entonces la idea de esta serie de vídeos es cuando tenga yo un comentario con respecto ya sea que me pregunten o no plantearlo en esta línea de vídeos pero no ser yo con mi experiencia dar posibles consejos sino que sea toda la comunidad entonces la idea es que toda la comunidad obviamente esto es como los retos no es obligatorio esto va a hacer quienes quieran participar entonces este este primer vídeo va a tratar un tema que se trata de por ejemplo yo compro una planta con flores pero cuando lo llevo a mi casa ya no me florece entonces la idea de esto es que todos los que deseen participar pues en los comentarios pues podamos podamos dar consejos en base a nuestra experiencia nuestros conocimientos nuestros logros y nuestros fracasos de qué problema de qué posibles soluciones primero tratar de encontrar causas si se puede y otra pues lo que más nos importa las soluciones como digo esto no es obligatorio y como es es un como lo puedo decir es una manera de hacerle un llamado a la comunidad porque vean nadie nace sabiendo nadie lo sabe todo constantemente constantemente vivimos aprendiendo todos los días cada segundo vamos a aprender algo entonces no hay ningún canal que pueda decir que logró salir adelante sin la ayuda de nadie todos los canales necesitamos de los canales no necesitamos los unos de los otros entonces en ese caso viene esto que podamos ayudar con respecto a los problemas que otros canales tienen porque es casi seguro que habrá alguien que ya pasó por lo mismo y encontró una solución y es que lo que sucede también es que a veces tenemos problemas que nos costó resolver o nos dimos por vencidos como por ejemplo cuando compramos en algún momento una planta se marchito la compramos una segunda vez una tercera vez una cuarta vez y logramos que tenerla en nuestro jardín o al final los dimos por vencidos porque ya no pudimos hacer nada entonces más o menos esa es esa es la línea y realmente pues yo estaría muy feliz que pudiera que pudieran participar los amigos y las amigas ahora bien no necesariamente pueden hacer un comentario en este canal pueden crear sus propios videos en sus canales tocando este tema porque así vamos a abarcar más vamos a ayudar más esa es mi opinión esto todo todo esto lo digo con mucho respeto el problema aquí es que yo no tengo el permiso para poder nombrar el canal y el nombre del creador o la creadora con respecto a ese comentario entonces lo que yo me voy a limitar es textualmente leer la parte del comentario que es el que me interesa entonces con la ayuda de Dios pues creo que vamos a ayudar a bastantes personas como vuelvo a repetir no es ninguna obligación y aquellos que crean que pueden ayudar y que sienten el deseo de ayudar dando consejo pues es increíble porque imagínense cada canal es un libro con experiencias consejos y este es independientemente si llevamos mucho tiempo con las plantas o no va a haber alguien que va a tener un consejo en poco tiempo con las plantas que le va a ayudar a alguien que lleva mucho tiempo con las plantas eso siempre es así por eso les decía nos necesitamos unos de los otros estos vídeos los hago con todo respeto con el afán de ayudar como en algún momento a mí me ayudaron otros vídeos y recibí la ayuda de otras personas más que todo es devolver esa bondad y esa ayuda que en algún momento recibí y sigo recibiendo entonces este este vídeo lo voy a plantear de esta manera porque imagínense la comunidad es una biblioteca y como les digo cada cada canal es un libro con trucos con consejos con experiencias como decía con conocimientos logros y fracasos porque de los fracasos pues vamos a lograr muchas cosas también entonces dicho esto voy a comentarles mejor dicho les voy a leer la parte que me interesa del comentario que recibí hace un tiempo con respecto a un tema y es que el canal en el comentario me decía escribió mejor dicho a mí no se me dan compro las plantas florecidas y nunca más vuelven a florecer entonces creo que ese es un problema que ha tenido la mayoría hemos tenido mejor dicho entonces esta planta que tengo aquí es un ejemplo de hecho les puedo contar con respecto a los santurios que los tengo aquí el problema con los santurios es que hay gente que piensa que son fáciles de cuidar y no es así requieren algo específico para que puedan funcionar entonces por ejemplo ustedes ven esas que esas hojas amarillas es porque ya están grandes pero miren esta de aquí en esta entonces yo siempre escuché que personas decían que se pueden tener en casa yo lo intenté yo quise tenerlas en la sala de mi casa pero no pude entonces fue aquí después de mucho experimento y algunos fracasos pues que logré encontrar que no sólo se adaptan sino que me dieran esa cantidad de flores y siguen viniendo siguen viniendo entonces el punto aquí es la luz la clave es la luz ellos ahorita por ejemplo reciben luz de 8 de la mañana a 2 2 y media de la tarde más o menos y ahí están re bien están así que como les digo voy a obtener semillas entonces parte de los santurios pues algo con lo que tuve problemas también fue con la con las petunias estas plantas son tan hermosas pero son tan complicadas y son atacadas por una por una plaga que realmente a mí me da mucho miedo cuando la veo es la mosca blanca porque el problema con la mosca blanca es que no sólo ataca a ella sino que gracias a ella se produce un hongo que se llama negría entonces cuando una planta es atacada de ese tipo es increíblemente difícil que podamos salvarla todo tiene que ser prevención entonces en base a esas dos experiencias quiero tocar el tema con esta esta es una gerbera hace muchos años en un vivero salió una ganga se querían deshacerle las gerberas en el vivero porque tenía muchas y yo me emocioné tanto y fuimos con mi esposa y compré 15 plantas estaban muy baratas de hecho casi regaladas pero lamentablemente no pude tenerlas no se marchitaron al momento pero si fue fue conforme fue pasando el tiempo pues se me fueron todas entonces me sirvió de experiencia si fue doloroso también no tanto por el dinero porque como les digo estaban baratas sino el hecho era de que no logré salvar ninguna ahora bien esta la tengo más o menos hace un año y medio entonces el problema aquí es de que hasta que yo no encontré el lugar que le diera la luz exacta ni más ni menos exacta no pude lograr que empezara a desarrollarse casi perfectamente en ese año y medio solo he logrado que me dé una flor y es porque está en un lugar pero en ese lugar no podía tenerla entonces les voy a poner ejemplo esta es una hoja antigua esta también esta también esta igual y esta pequeña ahora estas dos son nuevas ya en el lugar donde ya está de fijo me viene una aquí una aquí y esta otra esta que está aquí estas ya son nuevas en el lugar donde están ahora y como lo logré la luz encontré el lugar exacto donde recibe la luz porque si le doy mucha luz las hojas se debilitan que se caen y esto se termina pegando aquí o aquí y a veces puede dar hongo se pueden pegar aquí así si le doy mucha luz si le doy poca luz lo que sucede es que empiezan a crecer así como esta esta parte de aquí va a tener que crecer como esta pero el problema es que empieza a crecer tanto y tanto y tanto que parece que fueran patas de araña y en ambos casos nunca me va a dar flores y a eso le sumo las plagas como dijo un maestro jardinero no se trata de acabar con la plaga porque yo creo que eso es imposible sino lo que se trata es de mantener controlada la plaga porque aunque no nos guste las plagas forman parte en el ecosistema entonces si lográsemos eliminar una plaga miren y aquí está esta es una mosca blanca esa es una mosca blanca entonces eso tengo que trabajarlo ahorita tengo que trabajarlo ahorita porque aquí creo que hay algunas permita entonces el problema aquí es que como les decía es la luz entonces en ambos casos con mucha luz o poca luz la planta está enferma no me va a dar flor y va a traer plagas como vieron ahorita solo que lo bueno es que es una no sé de dónde apareció porque esta no tiene esta está está limpia ahorita ahorita voy a poder estas hojas así como esta maría que está estéticamente no se ve bien porque ya vienen estas de aquí así como esta de aquí y están saliendo otras entonces atrae las plagas porque ese es el problema cuando la planta está enferma es un imán para las plagas y he tenido problemas con los pulgones pero para mí la peor es la mosca blanca entonces ese es el problema con esta belleza entonces si se dan cuenta las hojas ahorita les voy a mostrar otra 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 que tuve problemas fue esta begonia rex cuando yo la cuando yo la conseguí un vivero no estaba de este tamaño generalmente hagan de cuenta que sería solo las hojas del centro no estaba estaba bien pero no estaba grande como ahorita entonces saqué esquejes quería reproducirla se me murieron los esquejes esta es la planta la planta original y el problema es que estuve a punto de perderla entonces el problema era era agua no no era poca agua mucha agua hasta que descubrí cuál era el problema la luz entonces esta está así porque tiene el lugar perfecto de la luz y junto a esta está la gerbera la que les acabo de mostrar entonces como les decía estos son los consejos que doy con respecto a este problema y me gustaría saber qué opiniones tienen ustedes como les repito esto no es una obligación sino simplemente es con el afán de así como en algún momento me ayudaron a mí pues a ayudar a los amigos que tienen problemas variados me acuerdo que el año pasado pues dos dos amigas me ayudaron con respecto a unas plantas que no tenía el nombre y era como todos los días cotidianos y mi vida entre las plantas y más a quienes les mando un gran saludo me ayudaron bastante o por ejemplo cuando presento los retos y no sé el nombre del creador pues en los comentarios aparece y me indican quién fue el creador del reto que estoy presentando entonces esa esa dinámica es la que me gustaría para poder ayudarnos mutuamente porque así aprendemos todos entonces estos son los consejos que yo le doy a este canal que es la luz por eso es que hay plantas la traemos del vivero con flores y ya estando en nuestra casa no da flores da pocas hojas y en el peor de los casos pues termina machitándose entonces la idea de estos videos va a ser esta y esta es la dinámica a través de los comentarios no sé cómo va a avanzar esto pero por el momento creo que así lo voy a plantear entonces espero sirva a quien tenga este problema con respecto a la floración y pues si alguien como vuelvo a repetir permita entonces si alguien desea aportar información dar más consejos o algo relacionado al tema pues bienvenido muchas bendiciones a todos y pues espero pues estos que estos videos puedan servir de ayuda a toda la gente que tenga problemas relacionados a este tema a este por lo menos a este en particular entonces todo esto lo hago con todo respeto como vuelvo a repetir mi afán es de ayudar como alguna vez me ayudaron y me siguen ayudando canales y otras personas entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante amigos hasta luego